La periodista Ana Pardo de Vera y el europarlamentario del Partido Popular José Manuel García Margallo se han convertido en tendencia en las redes sociales tras protagonizar un duro enfrentamiento en televisión. Debatiendo acerca de las implicaciones familiares que hay en el llamado caso Coldo y en otros casos de corrupción que hemos conocido, el exministro de Exteriores quiso atacar a Ana Pardo de Vera con referencias personales a su hermana y a su paso por la empresa pública a DIF, dependiente del Ministerio de Transporte. Unas insinuaciones, que tal como podremos escuchar a continuación, no fueron permitidas por Ana Pardo de Vera, que no duda en parar los ataques personales de García Margallo, con la siguiente contundencia. Hay dos fallos de la Fiscalía Anticorrupción y una Fiscalía Europea y dicen, no lo tengo que criticar... Es que no quiero los fallos de la Fiscalía, quiero la decencia. La decencia es que... De un hermano, de una presidenta. ¿Me dejas terminar, por favor? Es que la Fiscalía dice que el precio no era desmesurado ni excesivo respecto a los precios del mercado. Hasta el de Coldo. Y que no hubo ninguna intervención por parte de Isabel Díaz Ayuso ni por parte de su gobierno. Por tanto, ahí no hay ni responsabilidad penal ni responsabilidad política. Pero es que yo no he dicho que la haya. Yo no he dicho que hubiera habido intervención de Isabel Díaz Ayuso, jamás lo he dicho. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad política? ¿Cuál es la indecencia si el precio, insisto, es un precio...? Se llama invigilando. No hay intervención del gobierno de Ayuso. ¿Dónde está la indecencia o el ilícito, ya no penal? ¿Dónde está la ilícita? Pues eso mismo decía José Luis Álvaros el otro día. ¿Dónde está? Que yo no me enteré. Vamos a ver. José Luis Álvaros, que yo sepa. Es una empresa en la que trabajaba su hermano. Es decir, que esa empresa... No, 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 es una empresa que se creó exprofeso por un señor que se dedica al campo, que se llama Daniel Alcázar, que es amigo de la familia Ayuso. ¿Cobró alguna comisión ilegal? ¿El precio que cargó era excesivo? No, no, ilegal no son las comisiones, para los comisionistas. Partimos de ese hecho, ¿no? Menos mal. Hombre, dice, yo te consigo el negocio y te pago. Es un negocio privado. Ana, perdona, si yo te vendo a 100 y estoy pagando 70 y me quedo con 30, le llamas como quieras, pero eso es una indecencia. Y aquí resulta que el precio que se pagó era el de mercado y que no hubo intervención... ¿De mercado? ¿El persa? Vamos a ver. ¿Que era el de las mascarillas? Yo comprendo que en esta... Que te llegaban los barcos a Valencia y daban la vuelta porque les ofrecían más en Alemania. En esta autocracia en que vivimos, vosotros decidís lo que dicen los jueces, lo que dicen la administración... No, 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 no. Insisto, la fiscalía dijo que el precio no era abusivo y que ella no había intervenido. ¿Dónde está la indecencia? ¿Dónde está? Javier Nardo. Que es su hermano. Oye, yo... Que es su hermano. Y tu hermana era secretaria de no sé qué y nadie decimos que sea indecente, que tú trabajases o que pueda... Ten cuidado. Jamás he tenido un contrato con mi hermana ni he tenido... Si lo hubieses... Además, no he tenido ni siquiera conozco a Coldo personalmente porque me ocupé de no hacerlo. ¿Qué tiene que ver Coldo? Ten cuidado con lo que dices, Margallo. Yo he citado a Coldo. Porque jamás se me ocurrió pedir una campaña de comunicación que Adif sacaba concurso cuando ella presidía a Adif. Jamás. Eso es decencia. Ah, bueno, y... Y era legal. Sí. Y es legal pero indecente. ¿Te vale eso? ¿Te vale eso? No. No lo entiendo. No te vale. Bueno, entonces tenemos parámetros diferentes de medida. Desde luego yo del de Coldo todos. Desde luego yo nunca, nunca pediría una campaña de comunicación de Adif siendo legal, siendo mi hermana presidenta. Y sin ella enterarse jamás.